¿Tienes el micrófono, Marce? Buenas, buenas tardes a todos y todas y todes. Quiero un fuerte aplauso por la compañera Claudia Pía Baudraco, nuestra referente, la fundadora de la Asociación ATA, Asociación de Travestis Transsexuales y Transgéneros de la República Argentina, Claudia Pía Baudraco, presente, presente, presente y siempre. Bueno, sé que tengo que ser breve. Agradecer al senador Carlos Linares por estar acá con nosotros, acompañarnos y sé que va a ser el senador que va a llevar la ley integral trans a que podamos debatirla y aprobarla en diputados y en senador. Carlos, muchas gracias por brindarnos y acompañarnos en esta lucha y resistencia que tiene la población trans en Argentina. agradecerles a todos los compañeros y compañeras activistas que están acá presentes, porque ponen todo. Ahí lo veo a José María, tenemos una ley de VIH, ya está la ley de VIH. vamos por la ley, vamos por la ley antidiscriminatoria, vamos por la ley integral trans. Este es el momento, compañeres, este es el momento. No podemos perder la oportunidad porque este es nuestro gobierno, este es el momento en la cual tenemos que debatir y aprobar nuestras leyes. Creo que tenemos que dar ese paso, como siempre digo, nunca un paso atrás. Tenemos que dar ese otro paso para poder seguir disfrutando de nuestra democracia, que nos costó muchísimo esta democracia y que somos parte de la construcción de nuestra democracia. Agradecerle a todo el equipo de la Defensoría, María Rajiv, a todos, a Flavia, Donda, a toda la mesa acá, mis compañeras Trán, que estamos en la tribuna que tenemos acá, a todas mis compañeras que están en la mesa, Andrade, que fue la gestora en la cual articuló con el senador y que fue la persona que nos dio la articulación con el senador y podemos hoy estar acá. Diez años no es nada, diez años no es nada. Falta mucho todavía para poder vivir en un país de inclusión, en un país con justicia social, pero acá está la población trans, que es la que va a contribuir a que vivamos en un país con igualdad, en un país democrático y en un país donde podamos todos y todas y todos disfrutar de nuestros derechos, porque los derechos están. Tenemos que exigir que se cumplan y poder avanzar como ciudadanas en todos los espacios. Yo veo un montón de compañeras y compañeros y me acuerdo de todos los pasillos del Congreso, de los debates, de esa incidencia política que hicimos con los diputados y los senadores para poder hoy vivir con nuestra identidad, vivir y poder disfrutar de nuestra democracia. Gracias a todos, vuelvo a repetir, a todas nuestras compañeras que ya no están, también quiero un aplauso a esas compañeras que dejaron la vida y que dejan la vida todavía en la exclusión social, en donde no llegan las políticas públicas para esas compañeras que día a día ponen todo para que podamos tener más derechos. Senador, muchas gracias, voy a agradecer siempre este momento, para mí es un momento histórico, 10 años y también desde este espacio poder lanzar la ley integral trans y que podamos estar todos y todos juntos porque el Estado argentino tiene que reparar, hay que hacer una reparación por todos los años que vivimos las mujeres y hombres y personas trans de la Argentina bajo la persecución, bajo el sometimiento, la tortura del gobierno militar y de gobiernos democráticos, porque también en los gobiernos democráticos nos torturaron, nos persiguieron y nos maltrataron y no nos dejaron poder vivir en un país de igualdad. Así que muchas gracias a todos y avanzamos en los 10 años de la ley de identidad de género de la Argentina, Claudia Pía Baudraco, ahora y siempre.